Música Música Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Diariero por la mañana Y lustrabotas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Música 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 A mi me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Que la vida por el centro Me pone la...